¡Eso que lo he hecho esta paz de madera! Todos los días dan ganas de llorar por algo, eh ¡Come polla! ¡Venga, hasta luego! Yo estoy bastante tranquilo oyendo así No sé de qué estás hablando ¿Cuántos clips hay así? Se sorpresa con 2 clips hay así Oh, no Es que estos queman Con calma No pasa nada No pasa nada, solamente estamos Eh, antes estábamos amenotación Que sii A ver, la, la, la Si que es cierto que A lo mejor pillando aunque Aunque sea un tronquito más Por aquí no entra, no? No, está muy gordo No Las patitas Patitas No, no No, no No No, no Pero tiene exactamente lo mismo Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Si Si cualquier chico de repente te dice Oye, te conozco de hace bastante Pero realmente creo que No sé mucho sobre ti Es un juego de preguntas Es simplemente porque está interesado por ti No 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 Vale. A ver. Hemos mejorado la situación. Más o menos. No, no confiaría yo mucho en eso. Un capítulo entero simplemente para intentar llegar. Oh no. Esto es como la piedra. Dale lava. No pasa nada. No pasa nada. Eso es... Tierra. No pasa nada. Hasta luego cerdo. Un cerdo aquí al lado. Pero que parecía que tenía que hacer fallar la escuela todos los días. No pasa nada. 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 Sí. No pasa nada. ¿Que llegamos? ¿Que llegamos? Yo con llegar y que me dé tiempo A poner el El punto respawn Para no tener que hacer este camino de nuevo A mí me sirve No lo descarto para nada Al menos el camino ya lo tendré hecho Se te ocurre alguna Yo he contado demasiadas ya Demasiadas O sea Yo he ¡Holi! Para el podcast El podcast Vale Pues si Venga Algo cumplido Es que no se ha hablado de eso Es que no thicker Yo he contado Soy Solo Paz Paz Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Perfecto Eh... está mojosa Está mojosísima ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ay! ¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡¿Por qué? ¡Jajaja! 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 ¿Por qué gritas? ¡Por qué me ha asustao! Muy poco ves en los directos y todavía no me habías escuchado gritar, eh. También es que todavía no hemos jugado a nadie mía. Pues prepárate. Pues prepárate. Son dios. A ver por aquí. ¿Puedes hacer? ¿Puedes hacer el trincho de su gobierno? Pues sí. Domingo. Tendría que hacer. Ya que lo... ¿Eso te iba a decir, o te iba a decir? Bueno, te avance. Bueno, esta es la piscina de más horas. Pero lo que tengo a la primera vez. ¿Y los que no? Sí. Tendría que hacer, pues assim... No. 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 No, no. Casi. No. Que pasión aquí atrás. Porque moría. ¡Corre! ¡Por español! Nunca mejor dicho, de hecho. No, es para comerme el mínimo de almas. Para no ir tan lento todo el camino. No, es para comerme el mínimo de almas. No, es para comerme el mínimo de almas. No, es para comerme el mínimo de almas. Vale. ¿Y ahora? No tenemos bloques, no tenemos cómo crearlo. No, no se puede. ¿Eh? A 1200. ¿Y dónde estábamos antes? A 230. No, es para comerme el mínimo de almas. No, es para comerme el mínimo de almas. Pero, ya no tengo forma de llegar. No, es para comerme el mínimo de almas. No, es para comerme el mínimo de almas. No, es para comerme el mínimo de almas. Vale. Nos mata de.. medio golpe. ¡Ah, 30! Vale Si hemos llegado a esta zona Quiere decir que a pata Podemos llegar hasta el oro Ahí ya está Mucho demasiado Cuidado Disculpenme ustedes Te permito que digan muchas cosas Pero que no te escucho no Por favor Tremendo speedrun ¿Puedo saltar esto? No tengo comida No tengo comida Intensito Este Decidí atravesarlo Dije ¿Puedo colocar bloques? ¿Puedo intentar pasar por aquí? O puedo ¿Qué? ¿Hay un demonio? No, aquí decidí subir Venir por aquí Por alguna razón Y decir Ah, voy por aquí mejor Después de venir por aquí Te das cuenta de que no No, sí, sí Claro que vine por aquí ¿Ves? Para llegar aquí Para llegar aquí Y entonces llegas aquí Y entonces llegas aquí